Música Hola que tal muchachos como van espero que super mega recontra bien Hoy día les traigo un truquito para cambiar el estilo o incluso el color de la letra de whatsapp Para que se vea de esta forma Como ven las letras son diferentes y tu la puedes cambiar por otro estilo que más te guste Y no solo en whatsapp sino que también puedes usarla en tu aplicación de messenger y cambiarle el estilo de las letras Pero aún no para todo En realidad la puedes usar en casi cualquier aplicación donde puedas introducir texto Es decir que la puedes usar por ejemplo en instagram, en twitter, en los comentarios de youtube O también puedes poner un estado en facebook con este tipo de letra Bueno muchachos pues la aplicación que hace la magia la pueden descargar desde el link que les voy a dejar aquí debajo En la descripción de este video Entran a ese link y ya pueden instalar la aplicación para que la prueben Realmente está super buena así que vale la pena hacer la prueba con esta aplicación Como ven la aplicación tiene muchos muchos estilos de letras diferentes Tú puedes elegir cualquiera que te guste Las puedes usar en tu chats de whatsapp, de facebook, de messenger, de instagram, en tus estados, en cualquier parte la puedes usar Para probar más o menos como quedaría la letra puedes escribir alguna palabra Y automáticamente te muestra como quedaría esa palabra con todos los estilos que hay dentro de esta aplicación Para elegir el tipo de letra que más te gustó entonces simplemente tocamos allí en la estrellita que aparece al frente de cada estilo de letra Y ahora simplemente abres tu chats y escribes todo lo que quieras Y te aparece ese botón flotante azul Solo tocas en ese botón flotante y listo Se convierte la letra al estilo que habías escogido anteriormente Ese botón flotante siempre te va a aparecer mientras tengas la aplicación activada Ya si quieres cambiar el estilo de letra pues vuelves nuevamente a la aplicación Y pues le pones la estrellita al frente del tipo de letra que vas a cambiar En messenger pues sería igual Simplemente vas a escribir lo que tú quieras y luego te aparece ese botón flotante Le das un toque a ese botón y listo La letra se convierte automáticamente En facebook es igual Por ejemplo vamos a colocar un estado Escribo por ejemplo mi estado Ahí aparece el botón flotante Y voilà se convierte el texto al estilo que yo había elegido Por último vamos a probarla en youtube También funciona exactamente Escribimos por ahí un comentario en un video de youtube Tocamos en ese botón flotante Y listo se cambia el estilo de la letra Y bueno muchachos me gustaría que dejaran sus comentarios Aquí debajo de este video Usando ese tipo de letra Para ver a ustedes como les queda Muchas gracias por ver este video Nos vemos en una próxima ocasión No olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!